Vamos a dar un poco de esperanza para todos esos planes que uno tiene en la cabeza y a veces es difícil concretar, así que esta canción se llama Sueños. Cada día tengo el mismo sueño, entre papeles de oficina pienso que tengo un sueño sin dejarme, solo puedo pensar, hay distancia que habrá, pero no puedo alcanzar Si no lograré, mejor empezaré de nuevo Estrales que se condenen, deporando en mi bendición De brazos te deseo, suspiro cuando pienso que tengo sueños Subir en el aire, solo puedo pensar, hay distancia que habrá De lo que puedo alcanzar, si lo lograré, mejor empezaré de nuevo ¡Ah! La Lama ¡Gracias por ver el video!